¡Hola a todos! Hoy estoy aquí con mi amiga Sara Que bueno, ya tiene las lentillas puestas Está en proceso de transformación Ya habéis visto en la intro que Si la enfadáis Tenéis que tener cuidado con ella Y bueno, empezamos este año Con la serie de Halloween con ella Que este año se han dejado engañar Unas cuantas amigas mías Y van a ser mis personajes de Halloween Así que nada Una breve introducción para presentarosla así Y os dejamos con el vídeo ¡Chao! 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 Chao! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video